En esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, unos comentarios para la construcción de escenarios y tengo la firme convicción y esperanza de equivocarme, de poderme equivocar. En el ámbito de las ciencias penales, que es interesantísimo, que es apasionante, no solo se integra por el estudio de las conductas delictivas en cuanto a la forma en que el legislador las crea. Yo no sé si usted algún día se haya preguntado qué es delito y qué no es delito, y quién decide qué es delito y qué no es delito. Este tema que es sumamente interesante y que lo tratamos en la primera sesión de nuestra serie Herética Penal, que grabamos por allá en el inicio del año de la pandemia, nos lleva al planteamiento de las preguntas de si nacemos buenos o nacemos malos, y después qué es bueno y qué es malo, y después quién determina lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, en el ámbito delictivo, el legislador no es la persona la que decide lo que es delictivo o no es delictivo, eso lo decide quien ejerce el poder político. El poder político diseña como arquitecto la estructura de un sistema penal, y quien esté en el poder político va a dejar fluir todas sus ideologías que tenga. Si es una persona de extrema derecha, pues va a castigar duramente el hecho de que alguien no crea en un supuesto dios o dioses, si es una persona de extrema izquierda, va a castigar posiblemente aquel que esté acumulando demasiado riqueza. Estoy haciendo simple y sencillamente referencias con un afán netamente pedagógico. Bueno, entonces le decía que en el ámbito penal no sólo estudiamos lo que el legislador quiso decir cuando establece en un tipo penal o en un artículo algo como lo siguiente, el que prive de la vida a otro comete homicidio. Bien, ese es el delito, privar de la vida a otro. Y a partir de ahí, cierto sector del penalismo puede hacer todo un desarrollo filosófico, dogmático de los elementos del delito que es sumamente interesante y útil, sobre todo útil para las investigaciones, para el proceso penal, para las sentencias. Ok, pero también entran en juego otro tipo de conocimientos que tienen que ver con las ciencias forenses, que tiene que ver con la historia, con la filosofía, con la política criminal, con la criminología, con aspectos de carácter matemático y desde luego la construcción de escenarios. ¿Qué es la construcción de escenarios? Es poder establecer en la mesa las posibilidades de que algo ocurra, posibilidades o probabilidades, porque son diferentes, pero de ese tema hablaremos en otra ocasión. Entonces aquí yo les quiero compartir posibles escenarios que no quiero que se cumplan, pero para eso pues dejamos aquí el testimonio de este video, que lo estamos grabando el 6 de julio del año 2022. ¿A qué quiero llevarlos? A que hagamos todo lo que esté en nuestras manos, que a veces es poco, pero que no exista un carandirú. ¿Qué es un carandirú? Bueno, el 2 de octubre del año 1992, en una prisión brasileña, en la zona de Carandirú, pues hubo una revuelta, un motín, que llevó a la muerte de 111 reos. 111 personas perdieron la vida en un motín y en un pésimo manejo por parte de las autoridades penitenciarias y políticas de aquella región, porque fue prácticamente una masacre. Independientemente de los muertos que se generaron por la reyerta, pues el Estado entró prácticamente a eliminar a las personas que ahí se encontraban. Bueno, ¿por qué hablo de carandirú en estos momentos? Miren ustedes. Tenemos un problema económico muy grave, que tiene que ver con diferentes factores. Primero, estamos todavía en una pospandemia que se va a extender varios meses. Entonces, ahorita en México apenas estamos en la quinta ola y en Europa ya están en la séptima ola. Entonces, pues imagínense cuántas olas nos faltan todavía que enfrentar, resistir el embate de este fenómeno virológico. Entonces, uno de los efectos pospandémicos, pues es desde luego la pérdida de empleos, cierre de negocios, establecimientos, pérdida de empleos, etc. Y esto repercute directamente en las economías familiares. Se quedan sin ingreso, la gente es despedida. A ello hay que sumarle el grave fenómeno inflacionario que estamos viviendo a nivel mundial en estos momentos. Y que las zonas más críticas son Europa y Estados Unidos. Y bueno, pues Estados Unidos va junto con Pegado con México. Y los pronósticos es que este fenómeno va a alcanzar hasta al menos 2024. Por lo que el escenario o el futuro inmediato, pues no se ve muy halagador o halagüeño en términos económicos. Los fenómenos económicos tienen un impacto directo en la criminalidad. Porque motivan la diversificación de conductas criminales y la potencialización de aquellas que logran obtener dinero de manera inmediata. Noten ustedes, por ejemplo, que nadie roba para guardar el dinero. Se roba para usarlo, para comprar lo que usted guste y mande. Así sea una despensa alimenticia, ropa o drogas. Pero al final del día, el dinero que se roba se vuelve a reinsertar en el sistema financiero. De una u de otra forma. El dinero sigue su dinámica. O sea, ¿será por esa razón que a las autoridades no les importa mucho combatir el robo a transeúnte, el robo a transportistas, el robo a negocios? No lo sé. Había que preguntarles a ellas directamente. Ahora, entre los delitos también que se van a presentar con un gran incremento están los de extorsión, el pishing, la usurpación de identidad, los delitos cibernéticos, el secuestro exprés, desafortunadamente, los robos con violencia, de manera prioritaria. Es decir, todos los delitos que tengan que ver directamente con temas de carácter económico se van a incrementar. Desgraciadamente, vamos a ver un boom de rebote en los delitos que se denominan de violencia intrafamiliar. Un día también, si ustedes me lo permiten, hablaré un poco más extensamente de cómo es este delito, su génesis, sus modalidades, cómo debe de investigarse, etc. Pero en otra ocasión. Entonces, volviendo, tenemos una loza económica. Tenemos un futuro, pues vuelvo a insistir, no tan prometedor, pero que sí nos permite establecer, ahora sí con datos, la probabilidad de que este tipo de delitos se incrementen porque van conectados con los ciclos económicos. Y esto ha ocurrido de siempre en todas las partes del mundo. Y por lo tanto, pues nuestro país no va a ser la excepción. Esta alza o esta cresta en la criminalidad va también a provocar esta sensación de inseguridad. La violencia, ojo, la violencia asociada al crimen organizado no ha dejado de existir desde al menos hace 16 años. O sea, esto no es nuevo. Lo que estamos viviendo hoy no es nuevo. Es algo que se ha mantenido de manera permanente en nuestro país. De hecho, yo le puedo decir que el primer evento grave de violencia ocurrió en el año 2005, en agosto de 2005, cuando en un bar de Uruapan, pues, perdón por la expresión, pero pues habían decapitado a cinco personas y las cabezas terminaron rodando ahí en la pista de baile de ese antro. Ahí es el inicio de toda esta guerra sangrienta. Bueno, la violencia asociada al crimen organizado genera una percepción legítima de inseguridad. Entonces, la gente tiene temor de viajar de noche en las carreteras, de ir a determinados lugares. Y esto impacta gravemente también en la cuestión económica, porque a mayor percepción de inseguridad, menor inversión, menores gastos en el área de turismo, entre otras cosas. Bien, si a esta violencia asociada al crimen organizado le aumentamos la violencia urbana que se va a detonar en las siguientes semanas por esta crisis que le estoy comentando, bueno, pues tenemos la tormenta perfecta. La problemática se va a presentar, entre otros rubros, en lo que tiene que ver con los procesos de carácter penal. Y aquí quiero explicarme. Miren, el proceso penal, como ya lo he sostenido en otras cápsulas previas, no es el espacio o el campo de batalla para luchar contra el crimen. No, no, no. El proceso penal es una estructura judicial para que una persona que probablemente cometió un delito tenga un debido proceso y en su caso sea condenado y repare el daño causado por el delito. Pero si la persona desea reparar el daño, no es necesario que exista un proceso, que repare el daño y el asunto se acaba. Desde luego que la reparación del daño tendrá que ver con el tipo de delito correspondiente. Un ejemplo, si una persona está acusada de homicidio, pagando la reparación del daño, no va a quedar en libertad. No, no, no. Pero en esos supuestos podría obtener una pena un poco inferior a la que se le aplicaría de manera normal. Pero hablemos de delitos de carácter económico, fraudes, abusos de confianza, robos sin violencia, delitos culposos, etc. En ese tipo de casos, la gente puede pagar la reparación del daño y no irse a proceso. El proceso penal en nuestro país, en cuanto a lo que tiene que ver con la prisión, la prisión de las personas, la pérdida de la libertad, se estableció de la siguiente manera. Se hizo un catálogo o una división de delitos. Delitos de prisión preventiva oficiosa y delitos de que podrían, o la figura de prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa aplicaba al inicio en solo cinco delitos. Sí, lo escuchó usted bien, cinco delitos cuando este proceso inició, le estoy hablando del año 2008, es decir, hace 14 años. Y la prisión preventiva justificada es una figura que se aplica a quien probablemente cometió un delito, ya sea porque hay riesgo de fuga, pero acreditado, o bien representa un riesgo para la víctima, para los testigos o para la comunidad, o esta persona representa un riesgo hacia la investigación porque puede obstaculizarla. Cualquiera de estos supuestos tiene que ser demostrado plenamente por la fiscalía, para que la persona pueda quedar privada de su libertad. Imaginemos a alguien que cometió un fraude, a lo mejor, de 100 mil pesos, ¿ok? El fraude no amerita prisión preventiva oficiosa. Pero la fiscalía podría decir, es que se puede dar a la fuga. Bueno, el que se pueda dar a la fuga es muy abierto, tiene que haber elementos que hagan probable ese riesgo. Por ejemplo, es que miren, ya compré un boleto para Estados Unidos. Ah, ok, sí existe ese riesgo. Entonces, esa era la gran división que existía al inicio de este proceso penal. Y la finalidad es que las cárceles no estuvieran llenas, porque tener las cárceles llenas es un problema y no una solución. Bueno, conforme fueron pasando los años y la criminalidad se mantenía exactamente igual, las políticas y los políticos piensan que con la cárcel todo se soluciona. O sea, fueron aumentando el número de delitos de prisión preventiva oficiosa. Hoy son casi 46 delitos. Sí, casi 46 delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Pero si no ameritan prisión preventiva oficiosa, entonces aplican la prisión preventiva justificada. Y en esto están en convenio o en coordinación los jueces y las fiscalías. Porque existe la creencia de que para reducir la criminalidad hay que tener a la gente en la cárcel. Hoy en nuestro país hay más de 200 al 18 mil personas privadas de la libertad. Y aún así tenemos altos índices de criminalidad. En los últimos tres años, de acuerdo con cifras del INEGI, la prisión preventiva justificada ha sido la medida cautelar que más se ha aplicado en todo el país, llegándose a incrementar hasta en un 300% su aplicación. ¿Qué significa esto? Que si, no me quiero referir a usted que está viendo el video, sino que si a una persona se le señala como probable responsable de un hecho delictivo, por ejemplo, un abuso de confianza, un peculado, pues aunque no esté demostrado que haya cometido el hecho, lo van a meter a la cárcel. Y dirá, oiga, pero yo quiero pagar la reparación del daño. Bueno, mientras la pagas, vete a la cárcel. ¿Por qué? Porque hay riesgo de fuga, o porque eres una amenaza para la sociedad, o porque puedes obstaculizar la investigación. Hoy en día, la prisionalización de las gentes está en completa expansión. Y esto no conviene a nadie, absolutamente a nadie, porque no debemos de confundir venganza con justicia, ni prisión con prevención del crimen. Son conceptos totalmente distintos que nos van a llevar a problemas todavía mayores. Entonces, ¿a qué me refiero? Mire usted, como vienen tiempos difíciles económicamente hablando, se van a juntar con otra tormenta que es la tormenta electoral, tanto para el 2023 como para el 2024. Y acuérdese bien de lo que hoy le digo. Las candidatas y candidatos que quieran ganar electorado van a trabajar en lo que se denomina percepción, que desgraciadamente esa es el eje o la brújula que guía las decisiones políticas, percepción. Hay una frase que dice, realidad es percepción. Si tú votas por mí, voy a proponer la implantación de la cadena perpetua. Si tú votas por mí, voy a proponer la castración química. Si tú votas por mí, voy a aumentar las penas de todos los delitos y aquel que la hace, la va a pagar. Voy a recordarles tan solo a muchas personas jóvenes que ojalá puedan tener la oportunidad de ver este video que en el año que habrá sido quizá en 1998, 1999, un candidato al gobierno del Estado de México salía en un spot, en unas rejas, encerrando a una persona, diciendo los derechos humanos son de los humanos, no para las ratas, y cerraba la reja. Hombre, la gente aplaudiendo, la gente diciendo sí, 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 y el gobernador termina siendo también una ratota. Pero bueno, entonces, esto que les estoy diciendo se conoce en la criminología como populismo punitivo y van a ver cuántas ofertas en ese sentido van a existir en esas campañas electorales y un gran sector de la población se la va a creer y va a decir, ay, sí, él es el salvador y pum. Bueno, la criminalización y la prisionalización ¿a qué nos van a llevar? A que se vuelvan a llenar de personas sin condena todas las cárceles del país. Y si tenemos una situación económica difícil y la persona que dé el sustento económico está en el bote ¿qué va a hacer la familia? Pedir prestado a los montadeudas, a los de gota a gota van a seguir esquemas de extorsión, van a tener que recurrir a conductas delictivas también para mantener a la persona que está dentro de prisión van a convertirse nuevamente las cárceles en oficinas de extensión del crimen organizado como ocurrió en Durango en algún tiempo donde los internos salían por la noche a hacer masacres y regresaban a resguardarse conste que lo estamos avisando desde ahorita Si empezamos y mantenemos esta errónea estrategia no van a salir las cosas adecuadamente Que se deba de cambiar el modelo de estrategia contra la violencia no, debe empoderarse debe de aumentarse acciones porque desafortunadamente el diseño institucional o burocrático de las instancias del sistema penal está hecho con los piececitos no por esta administración sino por todas las que le han precedido les voy a dar un ejemplo para que se den cuenta de ello un ministerio público o un fiscal que es la persona que investiga las denuncias llega a tener una sola persona 200 casos 300 casos es humanamente imposible sacarlos adelante ¿Y cuantos policías de investigación tiene para que le ayuden? Dos Y no estoy exagerando en ello Pero si puede haber miles de soldados disfrazados de Guardia Nacional que no están haciendo absolutamente nada Lo que se tenía que haber hecho era reforzar a las fiscalías estatales a la Fiscalía General de la República con el triple de peritos el triple de policías y no estar creando dependencias que usurpan las atribuciones las competencias y las funciones de otras entidades que tienen esa encomienda de investigar y perseguir el delito Me explico quien debe de investigar perseguir el delito es la Fiscalía no la policía no la Guardia Nacional entonces los recursos están mal distribuidos por una mala concepción del sistema penal se busca percepción creyendo que entre más policías o más guardias México estará seguro no la cosa no es así y no va a funcionar llevamos décadas y décadas y décadas y décadas con los mismos errores desafortunadamente en conclusión espero equivocarme y quiero equivocarme en esta predicción 2023 y 2024 serán escenarios de grandes motines en las cárceles del país de fugas de empoderamiento de bandas del crimen organizado que van a querer impactar en las elecciones con violencia y vamos a tener a juezas y jueces obligados a meter a la prisión a cualquier inocente para convertir a las cárceles en fábricas de reos todo esto en detrimento de una gobernanza que podría comenzar a diluirse no olviden que si bien es cierto el ámbito penal es lo más complejo y para algunas personas pues lo menos atractivo de las actividades profesionales el ámbito penal es la punta o mejor dicho la base de la gobernabilidad nos vemos pronto y que no se cumplan esas predicciones de las actividades de las actividades 男és socio Gracias.